Bueno chicos, el otro día hice una victoria magistral en Moa Arena Con esta skin Espera, a ver Ahí está Es que yo le tengo que activar el PNG Me da pereza activarlo en el vídeo Pero Llegaré con esta skin No le voy a poner el tick Porque fue una basura de victoria Me refiero que no hice nada Productivo, entonces no se merece un tick Ya usaré una victoria magistral En una pública Con 5 skills Y tal, así que no le voy a poner tal Y Disfrutad del final de la partida Voy a poner solo el final de la partida Porque es un late Que ha salido De para adelante, luego para atrás Así que Así que chicos, nos vemos Adiós ¡Gracias! 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 Otra, el blanco. Marte, me quedan las chicas, ¿no es eso? ¡Suscríbete al canal! Ay, 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 ay. Oco, bagunete de arena. Vas comentaorka. ¡Suscríbete al canal!